Las fiestas del madrileño barrio del Pilar han acabado con 11 personas detenidas. Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer, cuando una pareja de policía intervino para evitar que varias personas agredieran a una joven. Esto ocasionó que los supuestos agresores se enfrentasen a la policía. A partir de ahí se unieron más jóvenes que provocaron grandes altercados. Son rodeados los policías por un numeroso grupo de personas que comienzan a agredirles, por lo que solicitan refuerzos. Ante la llegada del grueso de agentes, el escenario que se encuentran es de una grave alteración del orden público. Hay centenares de personas, sobre todo jóvenes, participando en una reyerta multitudinaria. 34 personas tuvieron que recibir atención médica, aunque ninguna de ellas revestía gravedad. Seis eran policías. Sobre todo contusiones, también golpes por lanzamiento de botellas, también hay una persona herida con un corte en el abdomen. Los vecinos del barrio han criticado la actitud de los protagonistas de la reyerta. Muchos han encontrado hoy los destrozos. Esto es a diario, te rompen el coche por cualquier lado. Y ahora con la fiesta, supongo que nada, que la comisaría pone una denuncia, no hay otra. Se cargan las lunas, se cargan los cubos de las papeleras. Los árboles se han cargado, o sea, que no dejan nada parar. La policía tuvo que intervenir durante dos horas para acabar con los disturbios.